Amigos de redes sociales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Zayda Nayeli, como siempre es un gusto saludarlos, quédense con nosotros porque a partir de este momento vamos a dar inicio al espacio de los espectáculos. Brad Pitt se une a DiCaprio en cinta de Tarantino sobre Charles Manson. Tarantino aprovechó la noticia del fichaje de Pitt para develar el título del filme, así como algunos detalles de la trama. En una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969 en el apogeo del Hollywood hippie, los dos protagonistas son Rick Dalton, DiCaprio, una antigua estrella de western televisivos y su doble de acción, Cliff Boat, Pitt. Los dos tienen problemas para triunfar en Hollywood que ya no reconocen, pero Rick tiene una vecina muy famosa, Sharon Tate, dijo el cineasta. Tate, esposa del director Roman Polanowski, fue una de las nueve personas que murieron en manos de Charles Manson y la secta a la familia cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad. El estreno de esta película de Tarantino está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplen 50 años de la muerte de Tate, figura del cine contemporáneo y reverenciado como uno de los directores más influyentes en los últimos 30 años. Stan Lee padece neumonía, el legendario escritor de Marvel, dio a conocer en un video que padece neumonía. Tengo un pequeño episodio de neumonía, pero parece que está mejorando. Quiero que sepan que estoy pensando en ustedes. Claro que siempre pienso en mis fans. Espero que estén bien y los extraño. Afirme la grabación que publicó a través de redes sociales. Lee es creador de diversos personajes del universo de Marvel queridos por chicos y grandes. En este material también agradeció a sus seguidores por el mensaje que envían continuamente. Espero que la próxima vez que charlemos yo esté en mejores condiciones. Y espero que ya se haya ido esta neumonía y podamos divertirnos por internet. Afirmó el director, productor, creador y actor. Pero antes déjame decirte que te quiero. Ponen a una estrella el nombre de Alejandro Fernández como un regalo de parte de un grupo de fervientes fans del potrillo por sus 25 años de carrera artística. Ahora un cuerpo celeste de la constelación Aires lleva su nombre. El cantante mexicano de 46 años de edad Alejandro Fernández reveló a través de su cuenta de Twitter que desde ahora y para la posteridad tiene una estrella en el firmamento, regalo que recibió por parte de algunos de sus seguidores. El cantante mexicano empleó la red social para agradecer esta muestra de cariño de sus seguidores y ostentar que sus condiciones registraron un cuerpo celeste en la constelación de Aires asignada a nombre Alejandro Fernández por 25 años de carrera artística, a raíz de nuevo disco Rompiendo Fronteras sus 25 años de carrera. Y a la unión que hay entre fans de varios países como son Venezuela, Argentina y España, les puse y mandé la idea y les gustó mucho pensando en que nadie le había dado un detalle tan bonito, contó una de las fans que organizó este particular regalo para el cantante.